Muy bien, esas son las declaraciones del ministro de Derecho y Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en torno a la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que terminó como ustedes lo apreciaron hace pocos minutos. Ahora, por ser de interés nacional, por ser de interés prioritario, vamos a reiterarles a ustedes las declaraciones del alcalde mayor apenas terminó la reunión con el presidente de la República. Aquí están. Que se han desarrollado tanto en el derecho interno colombiano como en nuestros pactos convencionales. La disposición del gobierno nacional de ante mi llamado a las instancias judiciales que resguardan los pactos convencionales que Colombia desde hace décadas ha firmado y que hacen parte de nuestra constitución, va a mantenerse, digamos así, respetuoso tanto con los procesos que se han iniciado como con sus resultados. Me parece importante eso porque cualquiera que sea el resultado del derecho convencional que resguarda los derechos políticos va a abrir necesariamente un proceso de reestructuración jurídica interna en la ley que permita que el derecho al voto no pueda ser conculcado sino por decisión de juez, que es mi posición y es la posición de los tratados de derechos humanos que nos llevaría a un mayor fortalecimiento de las autonomías territoriales que fue un principio que se quiso en el 91 y que nos llevaría indudablemente a unas mayores bases democráticas a una ampliación de la democracia en Colombia que a mí me parece sustancial para la paz. Ahora, obviamente, yo dependo de esas decisiones como alcalde mayor de Bogotá de las instancias que cuidan los pactos de derechos humanos que Colombia firmó y de las instancias internas que en mi opinión tienen que mirar mucho más profundamente el derecho a las libertades políticas y al voto ciudadano. Ahora, respecto a las movilizaciones ciudadanas mi compromiso primero de que van a seguir de que se van a ampliar y de que estas serán pacíficas como ha sido mi compromiso con la constitución que nosotros mismos hicimos y con la ley pacíficas pero firmes el alcalde mayor sostiene que se ha cometido de parte de la procuraduría un acto arbitrario un abuso de poder que no se tuvo en cuenta los pactos de derechos humanos internacionales y en esa medida está en su derecho tanto en las instancias judiciales como en la plaza pública de defender el derecho al voto y a la democracia que tienen los ciudadanos bogotanos. Depende de esa facultad que él tiene basada en la constitución ¿qué le comentó frente al artículo 325 de la constitución? ¿qué le pudo comentar el presidente Santos? Digamos que las instancias gubernamentales nacionales están haciendo los análisis jurídicos pertinentes y yo soy respetuoso de ellos porque yo no pertenezco al gobierno nacional pero los mecanismos que la alcaldía de Bogotá tiene el alcalde como persona como ciudadano en concreto tiene para que sus derechos se respeten y se respeten los derechos de 732 mil votantes que están a punto de que se les anulen esos mecanismos que son internos y que son también de la justicia convencional son respetados por el gobierno nacional y eso es lo más importante en este momento que el gobierno nacional no ve enemistosamente aunque obviamente si con preocupación por las circunstancias que vivimos no ve enemistosamente el que el alcalde mayor pueda utilizar los mecanismos de justicia convencional más los de la internos de la justicia de Colombia ¿se cree que el gobierno o el presidente Santos pueda? a ver si me la explicas un término popular del psicólogo el burro se toma parte eso no tiene que ver el burro es otro alcalde que contestarle al presidente que hoy públicamente dijo en W Radio dijo que una persona por más basado guerrillero que tenga no puede estar por encima de las leyes y debe respetar la separación de los poderes y por lo tanto los llamó a usted al procurador y al fiscal a acatar esas decisiones lo dijo así públicamente de nuevo te repito el derecho está conformado por nuestras leyes por nuestra constitución y por nuestros tratados internacionales vueltos ley y constitución por nuestro congreso de la república y por nuestra asamblea nacional constituyente así que todos todos y todas estemos en el estado no estemos estamos convocados a acatar nuestras leyes nuestra constitución y los tratados internacionales que suscribimos en el congreso de la república entonces así nos movemos yo estoy absolutamente de acuerdo con ese tipo de idea y de propuesta ahora tenemos derecho a la movilización está escrito en la constitución tenemos todo el derecho a que la ciudadanía se exprese de diversas maneras siempre pacíficas por lograr que no solamente se respete la constitución la ley y los tratados internacionales de derechos humanos que firmamos sino de que se amplíe la democracia y que se vuelva real de que nunca más pueda haber hacia adelante un peligro en el sentido de anular el voto popular cuando el derecho no está detrás de esa anulación del voto ¿en este momento usted acata el fallo reconoce el fallo del procurador independiente el alcalde no acepta los planteamientos de la procuraduría porque los considera violatorios del derecho interno y del derecho convencional y va a pelear para que eso no se vuelva certeza jurídica en Colombia ¿confiere el último recurso el de la instancia internacional en el viaje a Washington que relacionara a las próximas horas? nosotros tenemos acciones tanto en instancias nacionales jurídicas como en instancias convencionales que no son extranjeras son convencionales convencionales ¿qué significa? que son colombianas pero también multilaterales que son las que nosotros aceptamos por tratado entonces tanto el derecho convencional las instancias convencionales como el derecho interno y las instancias judiciales internas han sido apeladas por la alcaldía de Bogotá por su alcalde para que se preserven los derechos fundamentales las garantías políticas fundamentales tanto para la ciudadanía bogotana como para el alcalde mayor de la ciudad el presidente también el presidente ha dicho que acataría ese fallo de la corte interamericana señor alcalde en directo para el tiempo televisión y para City TV usted va a ir a la corte interamericana o a la comisión interamericana de derechos humanos cuando si lees el tratado internacional que se llama pacto de San José de Costa Rica que es la convención americana de derechos humanos ahí encontrarás que los ciudadanos excepto el jefe del estado y la comisión interamericana los ciudadanos de Colombia solo podemos usar la comisión interamericana entonces pues yo voy a hacer lo que dice el tratado voy a activar la comisión ya está activada desde hace siete semanas esto no es una idea de ahora desde antes incluso de conocer el fallo y un poco como medida precautelar yo pedí precisamente eso de la comisión interamericana el secretario de la OEA dice que ustedes solo pueden acudir a esas instancias internacionales cuando se haya terminado el derecho nacional usted no cree que es como apresurado ir ahorita a la corte interamericana de derechos humanos estamos a punto de un daño irreparable y el daño irreparable es lo que permite precisamente la medida cautelar para evitarlo dentro de un tiempo dentro de unos años ya no se podrá reparar el daño causado a 732 mil ciudadanas y ciudadanos bogotanos que decidieron libremente legítimamente y esa es la base de la democracia que un programa de gobierno entre el cual estaba basura cero fuese el que se gobernase la ciudad de Bogotá así que el daño irreparable es el que mueve la medida cautelar ¿Usted se siente respaldado por el jefe de Estado? No ese no es el tema que le hemos propuesto al presidente al presidente no le hemos pedido ni respaldo ni no respaldo al presidente le hemos pedido solicitado que en el caso de decisiones de justicia convencional se acaten por todo el Estado colombiano Alcalde el secretario de gobierno dijo que insistía en su viaje a La Habana ¿Usted va a ir? ¿Quién? El secretario de gobierno dijo que insistía en su viaje a La Habana ¿Usted va a ir? No, no es un funcionario público cualquiera de cualquier nivel para ir allá pues depende primero de si es constructivo y segundo si el presidente de la república lo permite entonces esa no es nuestra opinión en este momento ¿Usted va a ir?